Toto, Toto, Tony, Panana Music Y que baila cubo lento Esa chica, esa chica caribeña got me crazy Con su movimiento sexy Y que baila cubo lento Mi chica caribeña, chica tu barzuleña Y que baila cubo lento Mi chica caribeña, chica caribeña Ay, baby Hay que sustentar a los dos, los dos Pasame a la boca, pasame a la cara Y que baila cubo lento Mi chica caribeña, chica cu barzuleña Y que baila cubo lento Mi chica boneriana, chica arubiana Hey, hey, hey Oh, Ya, 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 ya Póta MLX Mi que baila, cubo lento Mi que baila, cubo lento Mi chica caribeña Chica ciudad soleña Mi chica, chica, mi que baila Cubo lento Mi chica bonaeriana Chica alubiana Mi que baila, cubo lento Mi que baila, cubo lento Mi que baila, cubo lento Mi que baila, cubo Mi que baila, cubo lento Mi que baila, cubo lento Mi chica, mi 여기 Mi chica, honoring Esta bota es unha, esta bota es unha Mi papo no tiene ninguna No me lleva el cubo, me sobra Mi que baila cubo, un corazón Esta bota es unha, mi papo no tiene ninguna No me lleva el cubo, slow Slow, slow, slow Slow, slow Slow, slow Slow, slow Gracias por ver el video.